Me complace que como la secretaria de culos y transportes que soy me otorgue la última entrevista de su mandato presidencial como el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Hondureños también. Pero yo le quiero preguntar qué es lo que siente usted que viene Andrés Manuel López Obrador a coronarse como el rey de los memes. Seguimos siendo nosotros y seguiré siendo yo hasta el final de mi mandato. Cada quien está en lo suyo, nosotros en la etapa de concluir esta administración y el gobierno entrante fijando muchos temas de lo que estará haciendo a partir del 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre hay muchos temas, entre ellos el inicio de las posadas. Escuché por ahí que usted invitó a Andrés Manuel a su casa y a Los Pinos, pero lo confundió como hondureño porque no lo conocía. Efectivamente yo no lo conocía. La verdad me causó muy impresión, me cayó muy bien. Digo, evidentemente, y quiero señalarlo, es evidente que tenemos visiones diferenciadas, pero también estoy convencido de eso. Señor Peña, una de las cosas de las que tanto se habló durante toda su administración es que usted tiene una alianza con el grupo de Televisa de Emilio Azcárraga y no sé qué, lo que provocó la indignación de miles de mexicanos como yo que estamos aquí con la esperanza de que usted como presidente y estas palancas que tiene ahí en Televisa tengan la oportunidad de devolver la telenovela de Rebelde con la Roberta y la mía Colucci. Es que yo soy fan de eso. A veces esperan que el presidente de la república tenga el manejo de todos los hilos, de todo lo que ocurre en el país, cuando tú lo sabes que humana y políticamente eso no es posible. Ay, pero te perdí a los sábados en la mañana. Pero bueno, ¿qué sientes de que mi mamá no ganó el concurso de la chica Bachoco? Porque tú sabes que fue una de las cosas que ella quiso y que anhelaba ganar, pero pues, ¿cómo lo tomarías tú? Con madurez y con la interés de saber que no hay ni victorias para siempre ni derrotas para siempre. ¿Qué es lo que piensas acerca de todos estos mitotes que subían a Insta de que tú estabas totalmente vinculado con mi Nino? No voy a decir su nombre, pero tú sabes quién es, pero ¿qué es lo que piensas de él? ¿Es cierto o no es cierto? Una presunción que no tiene sustento. Yo lo conozco como empresario y en este, como ocurre con cualquier persona, conoce a mucha gente, a muchísima gente y pues pareciera que entonces llegas a tal nivel y a tal grado en donde el presidente está tan acotado por un supuesto conflicto de interés de no poder hacer nada. Porque con quien haga algo, a lo mejor el gobierno tiene algún contrato que fue un tema que escaló a tal nivel y yo ofrecí una disculpa pública, no tanto porque hubiese incurrido en una ilegalidad en lo actuado, sí por lo que había hecho en demérito y desgaste a la institución presidencial, sí por lo que le había dejado al gobierno federal en su actuación en términos de respaldo y en términos de credibilidad. Me acabas de confirmar que estuviste vinculado con mi nino güey, lo puedo usar en tu contra, pero mejor dime qué te parece la Kylie, ¿crees que se ha operado? ¿Cuál es la comparación que tienes de la Kylie del 2014 al 2018? Dime. Y sí es muy diferente, no se parece o se parece muy poco, en algo quizá. Me han contado por ahí que tú todavía no dejas ir el tema de que la Kylie se inyectó los labios. Un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. Lo vas a superar, sí lo vas a superar, pero déjale un mensaje al ganado que dejas este sexenio de conquistas. Perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones. Y sobre todo si alguien agravié, si alguien lastimé, le pido una disculpa. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Quién va dirigido este mensaje? Pero no trae un destinatario en particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia. Pero si alguien se sintió lastimado y afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa. Ay, ni el caso. Pero bueno, te agradezco por que me dejaste entrevistarte y qué bueno que ya te vas, porque ya puedo entrar como secretaria de Culos y Trans. Portes, todo es tan lento aquí.